¡Hola! ¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Naki Koopa y estamos aquí de vuelta con Tokyo After School Summoners para todos vosotros que como bien sabéis... ¡Wow! ¡Cómo ha sido todo esto honestamente! Ha estado bien, tuvimos un pequeño problema en el anterior episodio, pero al menos hemos podido continuar adelante y seguiremos en adelante con esta serie, claro está. Y bueno, por si algunos no lo sabíais, hemos estado ya en el segundo capítulo de la historia principal, cacheteándonos con invocadores y demás que... Básicamente querían causar problemas, intentando ayudar a nuestro compañero Shiro, que al parecer sí era un invocador y había estado teniendo ciertos problemas con sus invocaciones. Y obviamente ahora vamos a seguir en adelante, pero antes de cualquier cosa, antes de nada, quiero hacer una cosilla que he estado ahorrando, haciendo misiones secundarias con todos vosotros. Y eso, vamos a ir ahora a la sección de invocación. ¿Por qué razón? Porque cositas guapas, llegó el momento y ¡Wala! Hay un nuevo... hay un nuevo evento por lo que veo. Ya no está el de Halloween, pero... De todas maneras, he visto que hay misiones de eventos pasados y ese tipo de cosas. Entonces, digo, como da igual de todas maneras, podríamos este... Bueno... Podría intentar ver aquí a ver qué me sale, porque como veis tengo 89 piedras, papu. Habría intentado llegar a las 100 por dos intentos, pero bueno, porque vamos a hacer para las 10 invocaciones directamente. Entonces, hay algo que quería hacer. No me pasa. No sé si ahora hacer este nuevo evento o sencillamente, pues, irme a otra de las weas, como por ejemplo aquí, que no sé, es como más este... garantichado, I don't know. Bueno, voy a probar. Voy a probar ahora. Salga lo que salga, de todas maneras, luego vamos a ver más adelante cómo hacer. Así que, tome mis piedras, quiero invocar. Vamos a ver. Día de invocaciones, ahora van a venir. Uno de ellos tiene que ser el nuevo miembro e integrante del grupo La Pelea. Vamos a ver. A ver, por favor, dame suerte, papu. Dame, dame suerte, Dios, haz de lo que sea uno. ¡WALA! Tiene pectorales en los pectorales, ¿eh? ¡WOW! ¡WALA! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más sale? ¿Qué más sale? ¡Hostia! ¿Pero no es el mismo, tío? ¡Pero hay cinco estrellas! ¡Joder! Eso... Eso tiene que estar cheto, ¿verdad? Tiene que estar cheto. Me llevo a creer que no. Vale, dos. ¡Terce! Ahora va a la tercera. ¡Trué! A ver. ¡Curioso! ¡Felic! ¡Felic! Voy a ir a estar fiel. No va a ser muy crey. ¡Hostia! ¡Qué chulo! ¡Este también lo he visto alguna vez en Palars! Hostia, me encanta. ¿Eh? Me gusta... Me recuerda un poco a Souzuque. No sé por qué. Solo que con la creza rubia... No me hagas mucho caso, anda. A ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok Pasamos al siguiente, ¿vale? A ver, a ver, a ver ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Qué te he dicho de no? Bueno, en fin A ver ¡Hostia! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo he estado viendo en millones de fanarts! ¡He estado viendo este personaje en Twitter ¡Hasta en la sopa! ¡Y va y me sale! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué chulo! Me está encantando como va, ¿eh? Ay, ¿eh? Aunque me dicen que son de 3 estrellas Bueno, si han sido 3 estrellas, ¿no? Digo Sigo siendo mejor de otras weas Te ves muy Te veo muy chulo El diseño me gusta Me gusta Tiene algo, no sé qué, que me agrada Ok, es de 4 estrellas Aún así esta wea Vale, y por fin ya he terminado Ya he invocado todas las cosas Ya he invocado a los 10 Bueno, ¡oh! 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 Llegado interesante! Supongo que tendré que ir viendo como Como iryendo las cosas Haré otra invocacion de 10 en su momento Porque aparte vosotros me habéis dicho que es donde Asegurado al menos puede salir algo de 5 Bastante bueno Entonces claro, vale Ahora vamos a cambiar las cosas en el team, ¿vale? Ahora vamos a cambiar las cosas Porque esto no puede seguir así El ogro es muy malo, lo lamento Es malísimo Como bien puedes ver Pues invoque otras weas Esto es un mago Por lo que veo, por lo que pone Este también El Fenrir es más de espada Que es algo que más bien yo me manejo El Ah, no, perdón El Fenrir, Krampus, quiero decir Krampus, Fenrir es Uh, a lo puño, pero es del elemento agua Que para eso por una parte Tengo a A mi chica Eh, ¿sabes qué? Vamos a llevar al tipo Fortachón aquí que Uh, qué bueno Casi, casi cuesta El total, pero qué suerte Oh, y supongo que puedo Poner este a Sí, puedo Poner a sus miembros, pero claro Tendré que ir subiendo de nivel este Poco a poco, bueno Está bastante bien, oye Ya tengo algo más en el equipo No Salos malos 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 Vale, supongo que Haré un pequeño leveleo al tipo Solamente un poco Aunque sea Para Para que al menos esté fuertecito Digo Ahí esta vez Todo épico Y preparado Con el morenazo nuevo Pues entonces Vamos a ir ahora Continuando con lo que es la historia De por sí Del juego Parece bien, gente A mí me parece fantástico Bueno Quería hacer esto E invocar a los tipos En algún momento Oh Vale Ok Quiero poner alguno Que no haya puesto Antes en el anterior episodio La verdad Lo veo un poco complicado Por lo que estoy viendo ¿Qué tal Denaf En este caso? Por decir Venga Vamos allá Let's go Vamos a ello Entonces Bueno Tengo algo Más o menos Interesante Para poneros Entonces Cuando se trate De esas cosas ¿No? 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 Vamos a centrarnos En lo que tenemos Que centrarnos Entonces Nuestra aventura Continúa Ay, I'm sorry Supongo que me emociono Además No es así Ay, no Que deberías parar I'm sorry Vale ¿A dónde fue Shiro? ¿A dónde fue nuestro compi? ¿Seguro? Déjamelo a mí ¿Ah? No puedo tener lecturas De su locaturnización Oh oh Él debe de haber cerrado La aplicación A este paso Le perderemos Oh fuck Wow Tú eres Tú eres incluso Más inútil De lo que pensé ¡Ate a la versión Guzma Más joven! ¡No este tipo De nuevo! Escuché todo Así que Esa mascota Del profesor Es el culpable ¿Ah? Debería haberle Apuñalado Cuando tuve La oportunidad Oye ¿De qué va? Normalmente Estoy Soy todo De darles A los Cazadores Novatos Un gusto De su propia Medicina Mientras Están de alguna Clase de Banda Pero Cuando tú Andas Estás con mi Tienes con mi gente Tú tienes Que pagar El precio Amigos O no Será mejor Que te alejes De esto Si sabes Lo que es Bueno Para ti Él no hizo Nada malo Déjale en paz ¿Ah? Él lo dijo Él mismo Él confesó Su culpa Yo Creo en él En su inocencia Maldito ser Es molesta No puedo aguantar A los Tipos Como vosotros Buenitos No puedo decir Que no te advertí Llámalo Caridad Net De novata Hasta más tarde Perdedores Y vigila Tus espaldas Él realmente Tiene ese acto De delincuente ¿Ah? Apuesto a que Él acuchillaría A cualquiera Que se acerque Demasiado Ne O tal vez No Ya dices Sabes lo que dicen Perro ladrador Poco mordedor Esto es malo Maestra Tu batería Tu teléfono Está casi sin jugo ¡Guau! ¡No me jodas! Será mejor que lo recarguemos Entonces Oh No es como que De hecho Vivo dentro De tu teléfono ¿Sabes? Así que No moriré O algo Si las baterías Se agotan Y Como que No me estaba Preocupando Por eso Pero Ahí está El ligero Problema De que No seremos Capaces De No ser Capaces De usar La aplicación Así que No seremos Capaces De rastrear A Shiro Está a punto De morir Bueno Nos vemos Más tarde Click Rip F Pre-respect Ahora no puedo Mantenerme Con Comunicarme Con Ryota Tampoco That's too sad Ahora que Oh Parece Poseidón Almosa Si lleva un tanga O es mi impresión Llegas tarde Naoki Muy tarde ¿Ya se ha hecho De noche? De todo esto Es bien pasado El toque de queda ¿Qué estabas haciendo Fuera tan tarde? Eh... Cosas Sí Y ¿Cómo acabaste tan destrozada? Pensando en ello Tú te ves tan mal Como ayer ¿Qué has estado haciendo? Mientras estamos en ello Ryota Yakushimaru No está de vuelta Tampoco Si él no está contigo ¿Dónde está? Pensando en ello Sigue habiendo Un asesino Suelto ¿Nadie se preocupa Por su propio bienestar? Eso es lo que me pregunto yo En estos momentos En cualquier caso Guardaré la lección Por ahora Será mejor que te des prisa De vuelta a los dormitorios Pero no pienses Que se vas a ir Tan fácilmente Estarás escuchando De mí más tarde Espero que no para ¡Ah! ¡Profe! ¡Teacher! ¿Qué tal? ¿Estás de vuelta tarde? Ok Bien Estás Estás empezando A acostumbrarte A la escuela Oh ¿Tu teléfono murió? ¿No tienes un cargador? ¿Podría Prestarme uno Please? Bueno Supongo que Vine aquí Con Sol Viniste aquí Con solo las ropas Que tenías Vale Ven conmigo ¡Thank you! Aquí hay un cargador Que puedes usar El mío propio De hecho Oh querido Parece como que La batería Está completamente gastada Tú no serás capaz De encenderlo Inmediatamente ¡Fuck! Siéntate Y ponte cómoda Siéntate como en casa Déjame conseguirte Algo de té Oh ¿Y qué tal de algunas galletas? Es muy amable Ahora entonces Desde que por fin Tenemos algo de tiempo Para sentarnos Y charlar Y algo pasando Por tu mente Aprecio Que usted se esté Encargando de mí Honestamente Ah Directo al punto Me gusta eso Ahora entonces Déjame explicar La historia Detrás De la cosa Guardián Del Legal Del guardián Ryota 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 me contó Un poco Sobre ti Tú tienes Amnesia Cierto Al menos Eso parece Bueno Me volví Tu guardián Legal Porque Alguien Me lo pidió No puedo Decirte quién Bueno Para ser honesto No lo sé Tampoco ¿No lo sabes? Tú no pareces Estar siguiéndolo Parece como que Te falta algo De información General Sobre este mundo Hay muchos Transientes En Tokio Ahora mismo Legalmente Hablando Tú también Eres una Transiente Todos los que Se muestran Aquí Fuera de la nada Como tú Son definidos Como un Transiente Tokio Está sellado ¿Ves? No hay manera De que puedas Entrar a Tokio Desde fuera Excepto a través De una verja Lo cual Quiere decir Que tú No No deberían Molestarme Permíteme continuar Tal por la razón Por la que Todos los Transientes Están designados Como estudiantes De intercambio Extranjeros Y por qué Están asignados A escuelas Sin excepción Es bastante Obvio Cuando piensas Sobre ello Es para que Los humanos Puedan mantenerlos En vigilancia Ah Típico Miedo de los Humanos Y ese tipo De cosas Nada Los guardianes Legales De todos los Transientes Son elegidos De entre los Humanos De este mundo Entre aquellos Que has conocido El señor Inuzuka Está en la misma Situación Tal como Son el señor Triton Y el señor Jin Como una regla General Todos los Transientes En Tokio Deben tener Un guardián Legal El cual Es un humano Cualquier gasto Es cubierto Por la nación O el gobierno Local O de otra manera Por patreons O organizaciones Que permanecen En el anonimato Recibí órdenes De arriba Junto con la documentación Que necesitas Para firmar Para aceptarme Como tu guardián Legal Es muy considerado De su parte Eso es todo Esperaba que si aprendía El origen De aquellas órdenes Podría ayudar A desatar Tu memoria Pero resultó Siendo Resultó Ser confidencial Soy Una carga Señor No quiero molestar Nunca pensé De esa manera Los transcientes Por primera vez Aparecieron Cuando era joven Cuando no tenía Un camino En la vida La luz Ecérea De las verjas Apareció Tan de repente Y cuando los transcientes Empezaron a mostrarse Todo se derrumbó Al caos Algunas profecías O otros Proclamaban Que el apocalipsis Estaba a la vuelta De la esquina Así que la gente Estaba hablando Sobre el fin Del mundo Esta gente Fue entonces Que me encontré Con un transciente En particular Tenía miedo Quería huir Y aún así Ese transciente Ese transciente Estaba solo perdido Me tomó por sorpresa Incluso un transciente Un ser Que pensaba Que era más allá De la comprensión humana Podía verse Muy muy perdido Y hubo ¡ROMANCE! Aquí ya Unos cuantos años Más tarde Fui ordenado Que Fue ordenado Que Tokio Coexistiría Con otros mundos Eso es como Me convertí En un profesor Quería ayudar A los transcientes Como el que había conocido Pero una vez Que me convertí En un profesor Averigüe Que quería estar ahí Para todos mis estudiantes Así que No Nunca te consideraría Una carga Esa es la verdad Honesta ¿Ahh? Tengo un deber De proteger A mis estudiantes Ambos En la capacidad Oficial Y desde el punto Personal Así que No vayas Haciendo nada Peligroso ¿Vale? Digo eso Como tu profesor Mientras tú Mantengas eso En mente Tú deberías Vivir tu vida Completamente Nosotros Los adultos Llenaremos La cuenta ¿Qué le sucedió A ese transciente Ciertamente? ¿Do you know? Yo que sé No nos hemos visto Desde entonces Esperanzadamente Le está yendo bien Espera Tengo una llamada Telefónica Oye No molesto ¿Sí? Hola Oficial ¿Los forenses Están de vuelta Con esa parte Del cuerpo? Seguro Lo entiendo Iré inmediatamente Por supuesto Lo siento Naoki Tengo algunos asuntos De los que encargarme Quería hablar contigo más Pero Tenemos bastante tiempo Guardaremos el resto Para más tarde Tú puedes quedarte aquí Hasta que tu teléfono Este cargado Solo pon la llave En el buzón Cuando te vayas Oye Telefón ¿Dónde coño Habías estado? Oh Naoki Gracias a Dios No podía ponerme En contacto contigo Así que estaba empezando A preocuparme ¿Y tú qué hacías? Shiro Sigue sin haber regresado ¿Ah? ¿Tu batería murió? Bueno Sucede Solo me alegro De que estés bien El señor Mononove Estaba hablando Hacia la policía Ah Sobre el caso De asesinato Ey No has comido La cena ¿No es así? Compré algunos perritos En la tienda Comamos Mientras nos llenamos Mientras nos informamos De lo que hemos estado haciendo Me parece bien La comida siempre es útil Contarle lo que sucedió Y mira Bla 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 ¿Ahora? Así que estás diciendo Que Shiro fue a la tienda La última noche Él de alguna manera Se registró Para esa aplicación E invocó familiares Usando un artefacto Sagrado Una vez que Él les fue registrado Él se volvió Alcanzable Dentro de la aplicación Él atrapó la atención de algunos encapuchados y cayó presa de su cacería de novatos Pero sus familiares se volvieron locos, dieron la vuelta a las tornas y totalmente acabaron con aquellos tipos Lo cual le asustó y causó que huyera Efectivamente, ese se resume Entonces al día siguiente, uno de los tipos envueltos fue encontrado destrozado y eso es el caso del asesinato que escuchamos Así que los amigos de aquellos tipos van tras venganza y están buscando por él Pero fueron aplastados de nuevo, lo cual es cuando tú encontraste a Shiro antes de que él huyera a alguna otra parte Básicamente, sí, that's, that's all the story ¿Piensas, crees que podría haber, que podría haber me llenado con más detalles? Jeez, eso fue como una total fuente de menú de hechos ¿Así que me estás diciendo que Shiro es el que está detrás del asesinato? No lo creo A mí tampoco me gustaría creerlo Pero es lo que hay Pero podría creer que él se ha pintado, plantado él mismo en una esquina Él tiende a hacer eso Y si consideras las pruebas que presentaste, él parece ser como el principal sospechoso Si estos familiares estuvieron fuera de control, no es su culpa aún así Así que poniendo eso aparte, están los portadores de artefactos sagrados y los usuarios transientes La aplicación crea una zona de batalla y los usuarios de la aplicación, que son miembros del clan, van alrededor para cazar novatos ¿Cómo puede una simple aplicación de medios sociales hacer todo eso? No es simple, normal y corriente, Riota ¿Ah? Espera, algo nos aclara ¿What? No te lo dije, la gente no puede ser asesinada, es solo un juego Una vez que el juego es cerrado, el resultado de cualquier cosa que sucedió en la zona de batalla No se llevará a cabo en la realidad Wait, that's true Eso es verdad Si Shiro proclama realmente que los asesinó Entonces aquí hay algo, Shiro no debió de hacerlo Porque entonces sería como que no pasó nada Entonces alguien lo asesinó en la vida real Es en una zona de batalla Si la aplicación se cierra apropiadamente Cualquier ramificación física se revertirá al estado antes de que el gameplay comenzase En otras palabras, las heridas se curan y aquellos que murieron son revividos Incluso los objetos que están rotos regresarán a la normalidad Excepto en casos raros Pero bueno, es solo tan doloroso como morir de veras Incluso después de que la batalla se termine, el recuerdo de la experiencia permanecerá Así que puede ser extremadamente traumatizante ¿Qué es? Me asusté y huí de la escena Pero no pude mantener vista de aquel baño de sangre fuera de mi cabeza Esperaría que todo regresaría a la normalidad una vez que llegase a casa y cerre la aplicación Apagué mi teléfono y fui a la cama creyendo que era una pesadilla y nada más Lo sabía Una vez que la aplicación se cierra, todo se supone que es restaurado, ¿cierto? Sabemos que Shiro cerró la aplicación al menos una vez después de eso Y todo fue regresado a como estaba antes de que el juego iniciase Y aún así, la víctima de ese incidente no estaba El cuerpo siguió estando destrozado ¿Eso quiere decir que el asesinato no fue instigado por el demonio que Shiro invocó después de todo? Eso lo aclara, él no tuvo nada que ver con ello Tenemos que encontrarle y decirle las noticias Shiro, de hecho, es bastante frágil, ¿sabes? ¡Se le nota! ¡Váyalo! ¡Ay, soy duro, soy independiente! Pero todo lo que toma es romper unas cuantas reglas y él cae en depresión Con normalidad, él se va por tres días El récord son dos meses ¡Ay, my gosh! Si él está convencido de que él asesinó a alguien ¡Él saldrá de comisión por años! Pero primero tenemos que ir alrededor de los profesores No podemos exactamente contarles la verdad Ir a Hurtadillas es solo tan problemático Muchos de los estudiantes que han estado rompiendo el toque de queda últimamente Así que el señor Triton aumentó la seguridad ¿Qué? ¿Qué te quejas? Algunos estudiantes intentaron ir a Hurtadillas antes Y él usó su tridente en ellos Entonces él los ató con una cuerda extraña hecha de agua o algo ¡Aaah! 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 ¡Largo! Incluso si nos las arreglamos para pasar al señor Triton Sigue estando el señor Jin ¡Aaah! Escucha Naoki Quiero ayudar a Shiro Justo como tú, pero Cuando por primera vez te conocí Esa era completamente inútil Como un puzzle en un plato Eso es por lo que tengo que pedirte que te encargues de él Sí No te preocupes Bañémonos juntos como mi recompensa ¡Aaah! ¡Aaah! Déjamelo a mí Confía en mí Trust me Tienes un buen corazón Naoki ¡Ah! Vale Aquí está el plan ¡Oh sea! ¡Maritaca! Vale ¿Qué está sucediendo maestro Ryota? ¿Dónde me estás llevando? Lo siento Estamos cortos de patas aquí Necesitamos todas las manos de ayudas Patas que podamos obtener Entonces explícadme qué está sucediendo Si no sé lo que ¡Ah! Señor Triton ¡Que es para! ¡Madreta sea! ¿Qué es toda esta conmoción? ¿Yakushimaru? ¿Inuzuka? Señor Triton Moritaca dijo que hay algo que él quería consultarle ¿Ah? ¿Qué? ¿Una consulta conmigo? ¿Qué es esto? ¿Qué deseas discutir? Encontraré con tus expectativas con el amor más profundo que el océano ¿Qué? ¡No! Yo ni siquiera sé lo que está pasando ¡No importa! ¡No importa! ¡Habla! ¡Suelta todos tus problemas hacia mí! No señor Triton No delante de toda esta gente Él debe hablar con usted en privado Lejos de los oídos de los estudiantes Ya sabe Sobre cosas de pubertad ¡Oh! ¿Pu-pubertad? Perdóname Estoy siendo insensible Vayamos a la habitación R Ah, inmediatamente Triota, explícate ¿Qué está sucediendo? Lo siento Inuzuka Te invitaré a una Tebow más tarde Ahora es una carga dura para conllevar Pero tengo que hacer mi parte también ¡Oh! El otro Dios santo Dios Veamos Así que Tú has estado haciendo el vago alrededor Completamente lo entiendo Tú eres una señorita después de todo Vayamos a la habitación R La mía es la más roja La resolución apasionada Que alguna vez habrás conocido Ah, señor Jin Tu... Tu meante pasión va a sofocarme Si no se echa atrás un poco Ahora es tu oportunidad Para ir a Hurtadillas por la parte trasera Es todo abajo para ti, Naoki Thank you You are the best ¡Tadá! Estoy de vuelta en el juego Tu adorable familiar El pequeño Salomón Completamente cargado Y preparado para ir Me alegro por ti Saliendo de la ciudad Tan tarde por la noche Traviesa, traviesa ¿Quieres parar? Me gustaría buscar a Shiro Venga No te entretengas con otra cosa Encontrar a ese jugador, ¿eh? Te leo alto y claro Ahora que nos hemos encontrado con él una vez Puedo encontrarle de nuevo de seguro Déjamelo a mí Mientras su teléfono siga estando encendido Claro está ¡Wow! Está encendido Vale, sé exactamente dónde está Maestra ¡Movámonos! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh no! Demasiados familiares Mira hacia todos estos enemigos Se están multiplicando como conejos Maestra ¿Realmente va a adelantarse con esto? Sí Hice una promesa Riota I have to do it Muy bien Pero será mejor que me mantenga a salvo ¿Vale? Hagamos esto Estoy dispuesto Me uniré al océano de sangre por ti Soy un batallador nivel 3, baby Como que no creo que eso vaya a hacer mucha cosa ¿Eh? Salomón En fin ¡Vename coño! Muy bien Vamos allá Hostia ¿Qué espacio hay? No, en la puta Hay mucho espacio ¡Nada mal, eh! Bueno, ahora se acercó un poco más ¡Joder! ¡Cuánta distancia! ¡Oh! Ahora ya puedo moverme más ¡Dios señor! ¿Eh? Bien Muy directo Vale Joder, ahora hay bastante distancia Supongo que los campos van variando That's fine by me Ok El tipo aún hace bastante fuerza, eh Me gusta Me... Me agrada Tiene pectorales a los pectorales Como dije ¡Ey! ¡Epa! Me subió el HP y demás Que that's... That's very good ¡Epa! ¡Bien! ¡Ey! ¡Dad duas! ¡Easy peasy! ¡Uh! Estoy logrando mucha huea ¡Oh! ¡Regeneración! ¡Cool! Estoy logrando mucha huea Lo cual es genial Vale Voy a llevar ahí ¿Por qué? Son arqueros A fin de cuentas Bueno ¡Bitch! ¿Cómo te atreves? Déjaselo al tipo ahí Musculitos Oh bueno ¡Yes! ¡Ajá! ¡We did it! ¡Ey! ¡Estuve de nivel! ¡Yey! Tengo otra piedrita Ahora tengo 42 A ver si puedo volver a invocar hueas Hasta 10 Y que me toque algo bonito Ya sabes Algo muy bonito Vale Vamos a hacer otra siguiente misión Porque Hubo cinemática de hostia Hubo bastantes Ruedas de cinemática Entonces ¿Quién coño asesinó el tipo? That's so weird Vale este A ver Pa 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 ¡Oh! Vaya Que eso se consiguió Al nuevo personaje Podríamos aprovechar Y verlo Digo Guay No Seguro que muchos de vosotros Quereis verlo Y ver como es ¿Verdad? Está épico Me gusta Está chulo Honestamente Me gusta No sé Yo creo que se ve bien Pero creo que es solo yo Maestra Por ahí Es ese tipo Pero lo que sea El que estás buscando El pequeño Salomón gestura Hacia un punto iluminado Por la puesta del sol Donde Shiro está arrodillado ¡Ey! Uno tras otro Los familiares continúan manifestándose Del libro en su mano Se retuerten Y se multiplican Alrededor de su maestro Como si están construyendo Una defensa ¡Oh mi Dios! ¡Ah! ¡Shiro! Yo Asesiné a aquellas personas Es todo mi culpa ¡No! ¡You did not! Yo no Soy ¡No! ¡No es cierto! Tengo que Regresar Pero ¿Dónde? No hay lugar Para que yo vaya ¡Ah! ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería? ¡Cálmate! ¡Shiro! ¡Escóchame! Él se ha ido de su piedra Él está Él está mirando hacia el espacio Y blasfemando Como un idiota Más demonios A este paso No seremos capaces De llegar a ninguna parte Cerca de él No, 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 no No es No es mi culpa ¡Alguien, por favor! Que me diga Que no es mi culpa Oh Los demonios ¡Hare que reacciones! ¡Hare que reacciones! ¡My friend! Ok, vamos allá Este Veamos ¿Qué tal? Vamos a hacer esto ¡Qué cuido! ¡Uh! ¡Damn! Nada Nada mal, ¿eh? Nada mal Me encanta Me encanta Como ha hecho El sonidito En esta mente ¡Hito! Vale El tipo me ha dado cuenta Que aún tiene Un buen alcance ¿Eh? Y para Laditos Y todo Eso es Eso es Eso es Eso es Veamos ¿Qué tal? Voy a colocar De hecho Ahí Ahí Está bien Lo tenía planteado De otra manera ¿Por qué quieres Me golpear? ¿Por qué quieres Me golpear? Estás tan mal Ok Dios ¿Viste eso? Está putamente cheto Me encanta Está fuerte Bueno Vamos a moverte Aquí Uh Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bien Muy bien Sí señor Quedó Quedó Un puntito Qué desgraciado Voy a volver A moverte aquí Si no te importa Digo Sé que podría Moverme más Pero Si se mueven Los enemigos ¿Para qué me voy a mover yo? De mi puesto de defensa Bien Más ataque Lo cual Se agradece Eso es muy bueno ¿Qué tal se mueve? En este caso Porque de todas maneras Uy Dentro de poco El nuevo va a tener ataque especial Me acabo de dar cuenta Pues no sé si acabarán muriendo antes Oh El 100 Está 100 Está el 100% ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? ¿Sabes qué? Cuando se bloqueó Con el movimiento especial I feel so depressed Dale A ver Ahora sí Vale De acuerdo Ahora no le dio Menos mal Aleluya Cool Menos mal Ahora sí Ahora sí Joder Que se tuvo que bloquear Y casi me daba un infarto En plan ¡Ya! Qué susto En serio Bueno Chiro Maldita sea Rociona Te digo Te voy a Cochetear Las tengo muy largas Las tengo bastante largas Las sueñas Me siento legoshi Me siento legoshi Con Con las garras En plan Me da mucho miedo Tocar a alguien Ok Vamos a ir con el de Abraham De nuevo No sé I fucking love it That's all I know Haremos esta misión Antes de terminar el vídeo De hoy Me parece lo más indicado Al menos Tuvimos invocaciones Tuvimos esta aventurilla Yo creo que llega de sobra Como Siguiente episodio Am I wrong? Chiro Racciona Mira Justamente Chiro Racciona Maio El libro Está brillando Tú Me guiarás Lejos de aquí Lo sabía Lo sabía El único a mi lado Es este libro No Desde que era pequeño Siempre fueron los libros Eran todo lo que tenía Todo lo que Tengo que hacer es Leerlos Si? Vale No 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 Maestra Siento una cantidad anormal De poder Viniendo de tu amigo What? Él está desatando Un artefacto sagrado Él está haciendo exactamente Lo que hiciste Él está viniendo Hacia ti Con ese artefacto sagrado Será mejor Que estés preparada Para golpearle Con todo lo que tienes Roll de Oh no Verga la resurrección Oh no 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 típico Si Te vas a enterar Te vas a enterar Yo reviento más Pocho P Que tenía que decirlo Así de claro Venga Es increíble Que ya inicie De por sí Con el ataque especial Me deja flipada Honestamente Esto está chetísimo No está en sí El fantasma de la ópera Es que eso me gustaría Como no me voy a quejar Christine Es cénicamente Pues la protagonista El fantasma de la ópera Y esas cosas Pero este I don't know Hey Nada mal Bien Que había quedado Poquita vida Hey We are Pros Venga Shiro Por el amor Hermoso Reacciona Ya que me está Entresando Vale Este Creo que Así está bien I don't know Yo lo siento De esa manera Bien Por ese aparte Eh Nada mal Nada mal Nada mal Bueno Me quedará eso Espero Pero bueno Mejor que nada No se preocupe I am here with you Venga Venga Otras Menos Shiro Joder Mira Te cuesta Darte cuenta De las cosas Hombre Para morir Hermoso Oh Shiro Está ahí Es como una boss fight Es como una boss fight Hostia Vale 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 Naoki No la cagues I'm trying Vale Que tal esto Que tal esto Porque quiero que al menos uno de ellos Le de este A lo que es Eso es En general Ahí está Ahí está Eso es Eso ya están fuera That's very good Shiro Come here Dios santo Shiro Joder Que te pasa Oh Lo siento Shiro No es nada personal Oh Tienes Todo puede ser posible En esta vida Pues bueno Lo logré I did it Lo logré Yey Ah Sinjuku cataclips Eso Eso no suena del todo bien Pues parece que logramos A fin de cuentas Este salvar a Shiro Pero por ahora Creo que está bien Como siguiente episodio De Tokyo After School Summoners Honestamente Lo estoy disfrutando Muchísimo Este juego Es Es raro Porque Normalmente No No suelo Como engatusarme Mucho con juegos de celular Es muy Muy raro Cuando me suele pasar eso Bray Lowe Me Puñeteramente me encanta Este juego La verdad Me está encantando Por ahora Y espero que también Vosotros estéis disfrutando Bastante con esta serie De gameplay Tanto como yo De todas maneras Si os ha gustado mucho Ya sabéis que Like comentario Siempre es de gran agradecimiento Para mi Bastante No olvidéis ver las cosas En la descripción Que también se agradece De verdad Por supuesto Y nos vemos pues En el próximo episodio Entonces De Tokyo After School Summoners Que vamos a tratar De tenerlo un poquitito Más de seguido Por supuesto Ya que Pues bueno Lo que podemos ¿No? Os quiero mucho Besitos guapas Y espero que tengáis Un fantástico día Y ya sabéis Que si queréis añadirme O cualquier tipo de cosa Si vosotros También juegáis al juego La identificación Está en la descripción También Todo está ahí Para que lo podáis disfrutar Incluso si queréis Ser miembros del canal Y por una poca cantidad Tener ventajas Y todo semanal Y semanal Sí Mensual Y ese tipo de cosas Una cantidad mensual Pues podéis poneros ahí mismo Y os llenaréis de novedades Y ventajas De las que podréis disfrutar Os quiero mucho Besitos guapas Y nos vemos En el próximo episodio Entonces Bye Chau Chau